www.achiras.net.es, el portal de Giron. Claro, ha iniciado con normalidad, dando gracias a Dios iniciamos los primeros días del mes de enero, como se tenía previsto, no se han dado errores, se está cobrando con normalidad. ¿Qué es lo que se está cobrando ya? Bueno, lo que le compete a la Jefatura de Avaluz y Catastros es lo que es el impuesto predial tanto de la zona urbana como de la zona rural. Esto tiene sus respectivos descuentos también, vamos a conversar de ellos que son como por ejemplo por la tercera edad, se da un descuento de la tercera edad a las personas que son mayores de 65 años y como manda la ley del anciano, dice que mientras no tenga un patrimonio que supere las 500 remuneraciones básicas del trabajador en general, será descontado, será exonerado en su totalidad. El momento que pase estas 500 remuneraciones básicas se le cobrará obviamente por el excedente de su patrimonio. Contamos también con lo que son los descuentos para discapacidad, como tenemos la ley de discapacidades, nos habla, el artículo 75 de la ley orgánica de discapacidades, habla de que estarán exentos del pago el 50%, igualmente mientras no superen las 500 remuneraciones básicas de su patrimonio. Hay un descuento que se le aplica, va del 10% al 1% y es gradual este descuento, o sea, van gradualmente, dice la ley, dice que irá del 10% hasta el 1%, se irá descontando de forma gradual. La gente se acoge a este descuento, a este descuento por ley, se acoge el momento que se acerca la ventanilla y se le aplica el descuento inmediatamente. Los impuestos se pueden pagar en las ventanillas municipales, como en la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón, tenemos un convenio. En la cooperativa Señor de Girón tenemos en lo que son los cantones de San Fernando, Paute, San Gerardo, tenemos Cuenca, sí, la Asunción también, de lunes a viernes, en lo que es la municipalidad. Me parece que la cooperativa Señor de Girón atiende los días domingos. Se ha recaudado en el 2018 68 mil dólares, 166 con 64. En el año 2019 baja un poquito a 65 mil 93.47, es por el tema del impuesto al solar no edificado que presentaron la solicitud y todos los cambios que se dieron. En lo que es el rural, en el año 2018 se recaudó 113 mil 758, y en el año 2019 un valor de 125 mil 887. Se aspira a recaudar eso. Que se acercan pronto, por decirlo de alguna manera, tendrán sus respectivos descuentos. En el caso de la tercera edad es necesaria la cédula de identidad como documento indispensable. En el caso de discapacidad, el carnet del Conadis, para demostrar el porcentaje de discapacidad y eso.